Tiago Cantoro no logró brillar en el once titular de Universitario de Deportes la temporada pasada, por lo que se fue en condición de préstamo a Cusco FC. Sin embargo, una de las condiciones en el contrato no le permitiría jugar el encuentro contra el cuadro crema por el torneo apertura. En declaraciones a Gol Perú, el atacante aseguró que le gustaría estar presente en el duelo entre ambas escuadras. Aún así, el hijo del exfutbolista Mauro Cantoro reconoce que esto no sería posible y decidió dar su opinión sobre este tema. Es por un tema de una cláusula que está en el contrato de préstamo. Obviamente mi padre y yo no estamos de acuerdo, porque creo que si un equipo te presta es para tener rodaje, tener minutos. Como jugador, siempre uno quiere jugar, sea el partido que sea. Por esa parte estoy un poco triste, señaló. Luego agregó, es un partido lindo, pero no sé bien qué va a pasar. Estoy a la espera y me encantaría. Si no me toca estar, estaré afuera apoyando a mis compañeros para que logren un gran resultado. Ya después de ese partido pensaremos en lo que viene. Hay que pensar en el día a día. Ahora el objetivo es el siguiente partido, no hay que pensar en nada que no sea eso. Cuéntame un fan, comenta tu opinión. Volveré más tarde para actualizarte sobre universitario. Para recibir todas las novedades, suscríbete al canal y presiona el botón me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!